Nos encontramos con Gabriel Redac, Director de Arte y Cultura de Morón y queremos hablar con vos acerca del Morón Rock. Sí, como no, ya está en marcha una nueva edición, en este caso la décimo primera. Desde la Dirección de Arte y Cultura nosotros abrimos una convocatoria a bandas moronenses y de partidos aledaños con la intención de tener un encuentro musical con su desenlace en el mes de noviembre en donde están participando entonces las bandas seleccionadas en cuatro jornadas en un verdadero festival musical del oeste. Como me contabas y hablábamos, recién no solamente es para bandas jóvenes, sino que pueden haber bandas de todas las edades, ¿es así? Desde ya, por supuesto, no hay restricciones. Simplemente ser parte del género del rock y sus subgéneros, como el rey, el ska, el rap. También que uno de los integrantes, al menos uno, tenga domicilio en Morón o partidos aledaños. Y acá quiero aclarar que tomamos como aledaños Itus Aingo, Merlo, 3 de Febrero, Hurligam y La Matanza. Esa es una de las condiciones fundamentales. Y entregar el material antes del 1 de agosto. Está abierta la inscripción para que acerquen el material musical en un CD en formato demo, EP o disco hasta el 31 de julio. ¿Y hasta dónde lo pueden acercar a este material? Aquí a las oficinas de la Dirección de Cultura de Morón. Estamos en la calle Casullo 59, esquina Riodavia, en el edificio del Museo Municipal. Y como nos contabas recién, ¿cómo se preparan para el festival que se va a realizar en noviembre? ¿Cómo es toda la previa de este festival? Nos preparamos con mucha felicidad. Esto es así. Nosotros, desde el equipo de Música y Eventos, nos abocamos enteramente a la selección de las 20 bandas. De todo el material recibido se seleccionan 20 bandas. Ellas son las que participan en cuatro jornadas del Festival de Monon Rock. En cada jornada estará presente un jurado de notables, de profesionales de la música, quienes elegirán a su vez al ganador de cada una de esas jornadas. Tendremos, entonces, al fin, cuatro ganadores del Festival de Monon Rock, quienes estarán formando parte de la programación musical de la Dirección de Cultura en el 2016. Ah, o sea que esto también viene acompañado por un premio. Viene esto como premio, como distinción. Además, esto también es algo muy importante, se va a editar un disco en vivo con un tema de cada una de esas 20 bandas seleccionadas. Es una novedad, porque hasta el momento sabíamos que se iba a realizar justamente la selección de bandas, pero esto también trae un beneficio que ya es aparte, y me imagino que para la banda debe ser muy importante. Ya, las bandas valoran mucho esto de poder tocar en un marco importante, con un gran escenario, muy buen sonido, pero además tener esa posibilidad de ir con el material de difusión, porque en definitiva esa es la herramienta con la que contarían. En este disco que está muy cuidado, grabado por profesionales, es algo muy importante para ellos. Y también nos contabas que ya se han hecho ediciones anteriores. ¿Qué se diferencia esta justamente de las que ya se han hecho? Bueno, la de este año es muy diferente al año pasado, ya que el año pasado celebramos los 10 años de Modern Rock, y entonces ahí convocamos a las bandas ganadoras. Este año volvemos a la convocatoria. El festival tiene como objetivo visibilizar la producción de las bandas que aún no han tenido ocasión de tocar, sobre todo en Morón. Esa también es una de las condiciones que no hayan sido programadas anteriormente por la Dirección de Cultura. Y finalmente procurar ese intercambio entre ellos, donde realmente ahí es donde pueden enriquecerse, y se van haciendo lazos que después los encuentra tocando en otros marcos, otros festivales. Entonces recordemos finalmente la fecha, hasta dónde pueden enviar justamente el material, y también el mail, si lo pueden enviar por mail, o solamente venir hasta aquí. Deben acercarse con el material a Dirección de Cultura, repito, la dirección Casullo 59, Casullo Esquina de Rivadavia, Morón Centro, y la fecha límite es el 31 de julio.